Bienvenidos un día más a Con la piel de gallina. Seguro que les llama la atención que no está conmigo mi compañero Gorka Castaño. ¿Qué le ha pasado? Pues que estos tiempos que cambian, que hace frío, que hace calor, pues al final ha acabado la cama con fiebre. Así que desde aquí, desde Con la piel de gallina, le mandamos un beso muy fuerte y que se recupere. Y aquí tenemos un invitado o invitada lleno de arte. Vamos a empezar con las preguntas. Invitado o invitada, ¿eres cantante? Sí. Bueno, vaya voz. Ya empezamos a ver y a poder saber quién es. ¿Eres actriz? También. ¿Cantante, actriz, bailarina, bailas? No. No baila. Ese don no lo tengo. Pero esa voz... Ahora, ¿podemos ver un poco cómo vas vestida? Pues, Diego, que te lo cuente o queréis que enseñe la patita. Uy, que voz... A mí, yo ya sé quién es y ya sabemos quién es, pero sí, sí, enseña la patita. Pues vemos elegancia y... ¿puedes empezar a bajar la escalera? Sí, ahí voy. Para ver qué look tiene. Es de sport elegante, un color verde. Pues, si quieren saber de quién se trata, no se pierdan con la piel de gallina. Pues hoy nos acompaña la actriz Luisa Gavasa. Luisa, bienvenida con la piel de gallina. Muchísimas gracias por estar aquí. Pues, muchas gracias a vosotros. A ti, en este caso, por invitarme. Estoy encantada. Teníamos muchas ganas de traerte desde que nos conocimos en aquel tren camino de los Goya. Y por fin hemos podido cuadrar una fecha antes de que te vayas a Brasil. ¿A qué te vas a Brasil? Cuéntanos. Pues voy a rodar una película fantástica con una directora argentina que se llama Albertina Carrick, que ha escrito una película muy compleja, muy interesante, y donde ni más ni menos hago de diosa. Es que yo lo digo enseguida porque digo, Dios mío, a mis años, hacer de diosa es como un regalo de la vida. Y me voy a la selva. Ruedo en Sao Paulo y luego ruedo en un sitio que se llama Isla Bella, que es, como su nombre indica, una belleza. Y ahí he ido buscando la fauna y decía, a ver si me empieza a contarme con tarántulas y con bichos. Y ponía, fauna de la costa, percebes, vígaros, de interior, pulpos, mejillones. Y digo, bueno, bueno, no. Me voy a poner yo de comer pescaditos y percebes y cosas buenas. Así que estoy encantada. Y el personaje, ¿cómo lo llevas? Ahora bien. Ahora bien. Ahora bien, porque ha sido uno de los trabajos más complicados de mi vida, a priori. Luego no sé qué pasa de allí. La directora es maravillosa. Nos comunicamos por estas cosas tan estupendas y tan modernas que son los videollamadas y estas cosas. Es un personaje... Yo no había hecho nunca un trabajo de estas características porque no tiene diálogo. O sea, ella va por la selva contando su vida, va contando... Y hace un proceso que habla desde Galileo, Orellana, Frankenstein, las diosas, Lilith, las Magdalenas, la Inquisición, la conquista, los sonidos que desaparecieron. Es todo un alegato en contra, evidentemente, de lo que fue la conquista española. Es una defensa del mundo verde, del mundo indígena y además es una película muy feminista en el sentido de una valoración de la mujer ante el universo. Y muy poética. Y muy poética a ratos y muy dura. A veces es un poco que tienes que bucear mucho en lo que... No es una película fácil. Pero espero que el espectador saque cada uno, según sus capacidades o su formación, pueda entender la película con más o menos intensidad. Pero con un final muy inesperado. Con un vestuario maravilloso que me enseñó ayer la directora. ¿Sabes? Cuando... Ese momento tú lo sabes porque de San Gris, cuando ya lo ves, ¿no? Ya te ves con esa... Y dices, bueno, por la selva, con todo esto, digo, madre mía, cómo tropiece. Pero bueno, bien. Estaremos muy pendientes de ese trabajo y espero que me mandes fotitos cuando estés ahí caracterizada de diosa. Prometida. A ver, ¿sabes? A ver si... A ver, ya lo verás. A ver si hay internet en la selva. Cuéntanos, ¿cómo fue ganar un Goya por la novia? Es una pregunta que supongo que todo el mundo te la hace, pero aquí te la vamos a repetir. Yo la vuelvo a contestar encantada. Pues fue uno de los momentos emocionantes de mi vida. Porque además llegó en un momento donde ya era una actriz madura. Fue un reconocimiento que llega en ese momento de plenitud donde valoras las cosas de otra manera. Fue una noche hermosa y se le dediqué a mi hijo, que es el gran premio de mi vida. Qué bonito. ¿Y cómo puede trabajar en la novia? Bueno, Paula Ortiz y yo nos conocemos desde que Paula tenía 20 años. O sea, aquí estamos hablando desde hace 20 y tantos años, cuando ella rodó un corto en Zaragoza, yo fui de jurado, todo tíos. Y yo. Y claro, pues los chicos, yo no entiendo de la testosterona va por un lado y la nuestra va por otro. Y entonces había unos cortos que yo no sé, sobre guerras y Vietnam, que no recordaré, igual estoy equivocándome. Y de pronto apareció un texto, claro, de Mallorca, con una mujer que espera a un tren, evidentemente del tren de Rioja era un hombre, un tren que nunca hierra. El texto era una belleza. Y yo me enamoré, me prendé del texto, deseé haberlo dicho yo, deseé haber sido ese, ese, ese. Y peleé mucho para que le dieran un premio exequo, porque no, esto al final dijeron un poco que por pesada, que sí, vamos a ver, que le vamos a dar un premio a Paula Ortiz. Y ya, pues se lo hagas tú. Se lo di yo. Le dije, pues, mi última voz se hizo muy fina, Paula. Y le di la enhorabuena, le di el premio. Y al día siguiente, estamos hablando de cuando no había móviles, pues me llamó una amiga de toda la vida, me dice, bueno, que ya sé que le has dado el premio a Paula Ortizio. Y eso, que sí, porque no sabes, Paula es la hija de Tomás Ortiz y de Gloria Álvaro. Y digo, ahí va, compañeros niños de la facultad. Digo, pero bueno. Digo, pues sí, sí, quería que hubieras puesto la voz, pero no se atrevió, porque como tú eres el madre y eres... Digo, pero si era esta niña, digo, dame el teléfono de la niña. Luisa Gavasa llama a la niña. Sí, dígame. Porque Paulita, sí, yo ya tengo la voz de... Yo tengo voz de sargento de pontoneros y ella tiene voz de pájaro angelical. Sí, dígame. Digo, soy Luisa Gavasa. Y se hizo un silencio. La mujer, digo, mira, te llamo por dos cosas. Digo, primero, que nunca digas que no. Nunca te digas que no antes de preguntar. Digo, porque yo te hubiera puesto la voz, te hubiera puesto el físico, te hubiera puesto dinero para el corto este maravilloso. Digo, y que sepas que a partir de ahora, siempre que me necesites, estaré a tu lado. Y así fue. Y entonces vino un corto que yo hice, vino un corto con Alex Angulo, un ser maravilloso, que ya nos fue demasiado pronto. Y yo hacía una marioneta, que era una profesora de francés, que todo mi texto en el corto era un, deux, trois, un, deux, trois. Pero allá que no fui yo con Paula. Y por fin llegó el primer largo, vino de tu ventana a la mía. Y ahí estábamos, Marín del Verdú, Leticia Dorera y yo. Y después vino la novia. Y yo fui la madre en la novia. Fue un regalo de película, fue un regalo de personaje. Y nos pudimos regalar ella ni el personaje, yo a ella el Goya. Así que fue todo muy hermoso. Paula, ella lleva una carrera estupenda. Ha estado rodando en Venecia una novela de Hemingway, al otro lado del río, entre los árboles. Ahora ha hecho un texto de Mallorca, que ya cuando nos conocimos iba loca detrás de ese texto, sobre Teresa de Jesús, con Blanca Portillo y así de Chendía. Y ahora pues no sé qué proyectos tiene. Supongo que alguna vez de la vida volveremos a coincidir. Muchísimo. Nuestras vidas ya, nuestra justicia poética se cumplió. Ya están, ya está, todo copado. Apoyas mucho a los cortometrajes, ¿verdad? Sí, mucho. El año pasado hice cuatro, este año he hecho uno, voy a hacer otro dos y voy a hacer otro tres. Este año en principio son tres. Cuatro si no me acaban de comprender, dependerá de fechas. Pero sí, salgo un promedio de tres o cuatro al año. O sea, si algún director novel quiere contactar contigo para elegir ese corto, ¿en qué te basas? En el personaje. En el personaje. Claro, sí, sí. Porque, porque más, bueno, pero a mí eso me da ya igual el largo que el corto, o sea, a mí lo que me gusta de los personajes es que tengan carne. Ahora he hecho el último que rodé, no es mentira, he rodado uno aquí este año, pero el último que ha visto La Luz, por alguna manera, fue París 70, que ha dirigido Dani Freix y el guión es de Nacho Solís, y hemos ganado un premio en el Festival de Benidorm, Skyline Film Festival. Sí, es verdad. Nos han dado el premio de la plataforma de nuevos realizadores y estamos todos contentísimos. Un corto durísimo sobre Alzheimer, sobre el cuidador, sobre la relación madre-hijo, muy precioso, muy doloroso también, pero que era un bombón. Y eso que dices, hemos estado dos años detrás del corto por fechas, pero yo dije, esto es mío y no lo voy a soltar como sea. Y al final lo pudimos hacer y mira, arranca con premio, ahora va al Festival de Ávila, luego al Festival de la Almunia, estamos en la shortlist, no, mentira, te estoy diciendo, mentira, que he estudiado yo inglés, la shortlist de los premios Fugaz. Madre mía, o sea, casi nada. Sí, yo no sabía que existía esos Fugaz, me han dicho que son importantísimos, digo, pues estupendo. Y tengo tres cortos que se van a convertir en tres largos, si es que la vida... Bueno, si es que la vida es hacer cortos para que se convierta... La vida, tú vas dando y la vida te devuelve. Exacto. O sea, que siempre es... No siempre pasa eso, pero a veces sí. Pero o recibes por otro lado, das por un lado y recibes por otro. Exacto, así es. Has trabajado también en una serie diaria, en Amar en Tiempos Revueltos, ¿qué supuso para ti? Hombre, fue el reconocimiento de la calle. Yo me lo he pasado con eso porque, bueno, el teatro evidentemente te da lo que te da, pues ese conocimiento del oficio. Yo creo que para ser actor hay que pasar por un escenario sí o sí. El cine, pues la gente tiene que pagar para ir a verte y es... Pero ahora la televisión entras en sus casas. Entonces, claro, un fijo en una serie diaria, además un personaje precioso. Aún me siguen llamando alguna vez Loreto, ¿verdad? Doña Loreto. Loreto, sí, sí. Y es un personaje que me pasé en mi abuela para construirlo y era estupendo. Entonces, bueno, la gente me decían... Eso me ha gustado mucho, la gente que te riñen y te dicen cosas algunas veces. Oye, eso es que se meten mucho en la... Incluso en el teatro también se enfadan. Pero chica, me acuerdo que había un momento que Héctor Colomé, que también está con Alex Angulo, está por allá en la colección de los que están por arriba. Hay un momento en la serie que me engañaba con el personaje de Ana... Ahora no me acuerdo del apellido, que eso ya me pasa. Bueno, Ana Otero. Y las señoras por las que me avisaban, pero chica, pero tontita, tontica porque en Zaragoza es tontica, pero tontica, pero no ves que te está engañando. O de pronto te dicen, oye, qué joven estás. En la televisión estás muchísimo más fea. ¡No, no llores! Están más feas. Llego con todo, todo con mucho humor, pues bien nada. Esto es lo maravilloso de esta profesión. Eso es fantástico. Que además tienes el contacto del público, el público te quiere y lo recibe. Te cuidan, te... A mí me han hecho cosas desde regalarme cosas por la calle. Y mire que esto lo llevo siempre a una Virgen del Pilar para que la proteja, antes de decirme... Pues me acuerdo una vez en Zaragoza, yo precisamente a Mar, yo estaba con mi madre, entonces vivía, y mi hermano nos habíamos metido en un bar. Yo cuando llego a Zaragoza me pongo de tapas, porque claro, son todas esas cosas de mi tierra que echo de menos, y cuando llego allí... Y mi hermano, un caballero, fue a pagar, y estaba todo pagado. Y miramos, no había más que un señor, claro, no había lugar a dudas. Ay, perdóneme señora. Y digo, pero por Dios, como me pide usted perdón encima, que le hemos costado un montón. Dice, ¿sabe qué pasa? Dice, es que mi madre está enferma, tiene una... Ela. Tiene el Ela. Dice, está que casi no se puede mover. Dice, pero la ve todos los días. Dice, siempre que esté usted. Me dice, mira Antonio, hijo mío, así era tu abuela, así era mi madre. Y dice, y llora. Dice, y para mi madre, verla a usted todos los días... Acabamos dándonos un abrazo, y llorando, y emocionando. Ay, qué bonito. No, la gente te dicen las cosas más hermosas, y te das cuenta de que has elegido un oficio maravilloso para disfrutarlo tú, pero que también tiene una repercusión, porque les hace reír, porque les hace llorar, a esta historia última del corto, que es una madre que tiene Alzheimer, bueno, pues he venido en el otro día, es que mi madre también tuvo Alzheimer, es que yo esto lo he vivido, hay muchas gracias. Entonces, es muy emocionante, es muy gratificante. Y además que estudiaste filología, y luego periodismo, y... Periodismo no lo llegaste a terminar. Tonté, pero ya el teatro ya me... Y ya te absorbió, ¿no? La filología, sí que hice filología hispánica e inglesa, que por eso te digo, de pronto digo, ¿qué estoy diciendo yo? De la short, te digo, sí, sí, sé inglés. Por eso, sí, sí. En este programa nos documentamos mucho. Ya, ya, ya veo, ya, ya veo. Oye, si hablo mucho, dímelo. No, 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 estamos aquí, que se pasa el tiempo, este programa se pasa volando. Y de hecho ya ha llegado, tenemos muchas preguntas para ti, pero ha llegado el momento del juego del yo nunca. Si lo has hecho, levantas el sí, ahí tienes dos carteles, y si no lo has hecho, pues levantas el mí. Vale, prometo decir la verdad. La verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Lo juro. Yo nunca he ido esposada en un coche de policía. No, nunca, nunca. No, ¿ni en ficción? Ah. En ficción, creo que sí que hice una madre que me obligaba a mi hijo, con Fernando Guillén Cuervo, que era el del realizador, y me llevaba en esposada a la madre que me detenía a la policía, puede ser. ¿Ves? Yo sabía yo que en... Ah, pues estaba pensando en mí. Pues puede que en esa serie que era una madre loca que empuja al hijo a matar a la que había sido la amante de mi marido. Pues igual a ella, sí. Y creo que sí que me lleva a la policía, pero esposada no me acuerdo. Pero en la vida real nunca. No, nunca. He sufrido un fenómeno paranormal. Sí. ¿Se puede saber? Sí. Bueno, no sé si es un fenómeno paranormal. Sí, es paranormal, claro. Pues mi padre murió muy joven, tenía 63 años, y adoraba, amaba a mi hijo profundamente. Mi hijo tenía cuatro años cuando mi padre se fue. Entonces mi hijo que llevaba una carrera estupenda, y un bachillerato estupendo, me había dicho siempre que quería ser médico, y en un último momento me dijo que quería ser un guionista. Digo, pues muy bien, estupendo hijo, lo que tú quieras. Pero antes, Mendes Bleitia me dijo, oye, es un muy jovencico para que intente entrar en la escuela, que estudie una filología. Total, que el chico empezó la filología, la filología yo la avisé, y dijo, mío, románicas es muy duro. Bueno, mamá, eso sería en tu época. Y dije, la finatura suelen ser las mismas, aunque cambie la época, la gramática es la gramática. Y latín medieval es el latín medieval. Efectivamente, no es todo. Entonces yo una noche en mi casa, en Villafranga, rodeada de plantas y con un gato, pues estaba en una necedora, así. Y entonces le dije, papá, tú que has querido tanto a ese niño, cuídalo, ayúdame, ayúdame para que él encauce su vida, porque va muy bien y me da miedo que se pierda. Por favor, papá, ayúdame. Y en ese momento, todas las plantas del salón hicieron... ¡Zum! ¡Zum! Madre mía. Lo juro. Y yo dije, el gato. Claro, este vídeo te sabe el pensamiento racional. El gato. Voy por ahí buscando, el gato dormía plácidamente a los pies de mi cama. Pues no era nada gato. Pensé, tal vez, el movimiento de la maca, bueno, no sé, el que se acuerde de Pirito del Oro, pues yo me puse en plan Pirito del Oro, a mover la mecedora, que no se me abrió lo más mínimo. Mi hijo empezó la Ecam, es un guionista estupendo, escribe libros, pero yo eso lo he visto, o sea, eso no me lo han contado, lo he visto yo. Y lo has vivido. Y lo he vivido. Pues seguramente, porque las energías son así. Efectivamente, así que ahí queda. Otra pregunta. He tenido una época vegana. Eso sabemos tú y yo, que no. Yo, mientras hay jamón, lo siento muchísimo, jamás seré vegana. Nada en contra, respeto que todo el mundo coma lo que quiera, pero yo sin jamón sería muy desgraciada. Yo igual. Y yo nunca iría a supervivientes. No. No tengo edad, entre otras cosas. Pues hasta aquí nuestro juego del yo nunca. Ahora viene con nosotros, Alexandra, de redacción, y te va a hacer un par de juegos. Ah, sí. Oye, que vienes estos. Esto es muy divertido, venir a este programa. Sí, sí, sí. Se nos hace corto, ¿eh? Por eso ya te digo que cuando grabes la película vas a volver. O sea, ya te lo digo. Sí, sí, es bien. Bueno, aquí, Alexandra, directamente desde Budapest, ha venido a cantar la canción y es una gran soprano y tienes que averiguar la canción que ella te va a cantar. ¿Estás dispuesta? No sé qué parada. Si no, la cierta hay penalización o no? Bueno, caen cosas del techo y tal. Vale, vale. Vamos a verlo. Vale, pues ahora resulta que sé que canciones pero no es el título. No, pues yo tampoco. Es esta. Yo creo que es esta, ¿no? Hijo de... Hijo de la luna. ¡De la luna! Muy bien. No hice tan mal, entonces. No lo has hecho nada. No lo has hecho nada. Yo decía, pues sí sé de las canciones pero no me acordaba del título. En fin, a ciertas edades ya a veces tenemos desquistos. No, a mí me pasa que no me acuerdo de las... Pero lo has hecho muy bien. Y ahora vamos con la urna misteriosa. Con la urna. Sí, te van a poner un antifaz y tú vas a tener que averiguar. Con lo monos que me han puesto a los ojos, de verdad, ¿eh? Es verdad. Así es. Eso es. Al revés. O sea, para que parece que está cerrado. Muy bien. Yo tengo más miedo que... A ver, cuidado, un segundo. No veo nada, ¿eh? No. No habrá bicho, ¿verdad? Ostras. Pero Candela, por favor. Candela ya metiendo los bichos, de verdad. ¿Qué te tengo dicho, Candela? ¿Que no seas bicho? No, 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 no. Y vaya. Es que... Venga, cuida que salta, cuida. ¡Ah! No, por favor. Esto se me enfocó muy de ruido. ¿Qué forma tan rara tiene? Ay, madre mía. Vale, vale, vale. Vale. No te necesitas a mano para... En la película, no la necesitas. No, no, no. Es que las tarántulas y eso... Ya he puesto en contrato, por favor. ¿Qué te jodas? Yo tengo más miedo de las tarántulas que... Bueno, pero está domesticada la tarántula. Ay, no, menos mal. ¿Es una pastilla de jabón? ¡Sí! ¡Guau! ¡Qué alivio! ¡Qué alivio! Es que yo he visto por algún programa que a no sé qué desgraciada... Digo desgraciada porque te hacen una desgraciada, le metieron la mano y había... ¡Cucarachas! ¡Sí! ¡Oh, no! Y yo digo, Dios mío, por favor. Vale. A ver, déjame... Muy bien. Huele muy bien, de verdad. ¡Oh, sí, sí, qué rico! ¿Puedo quedar con eso? Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Encantada. Igualmente. Soprano. Soprano. Pues nos quedan solo cuatro minutos. No hemos hablado de campeones. ¿Cómo? Cuando te llamo para ofrecerte este papel en la película campeones, ¿qué dices? Pues mira, yo ahora voy a quedar como de decir, estaba ya, pero lo bueno de los años es que la vanidad la colocas en su sitio. Entonces, yo conozco a Javier en un festival de cine de Fuentes de Ebro y nos caímos de maravilla y el anillo a él y me estuvo hablando y tal, y en la gala de los Goya del 17 que Eulalia Ramón y yo dábamos un Goya, nos encontramos en una puerta de estas del backstage, una puerta de estas de Vaivén que él venía a dar un Goya. Digo, ¡Uy, Javier, tal! Dice, que sepas que he escrito un papel para ti en mi próxima película. Y yo, claro, me quedé, lo juro, dice, ¿por qué? Y añadió, dice, ¿por qué una mujer con tu energía quería que estuviera dentro de mi película? ¡Qué bueno! Dice, entonces te he escrito un papel y yo estaba que no me lo podía creer, además estaba con mi representante que ya no está tampoco con nosotros y le dije, a ver, mira lo que me ha dicho y sí, sí, entonces ese personaje de esa madre de Javier Gutiérrez eso es lo que me dijo Javier, que la había escrito pensando en mí porque dijo que una energía tan bonita como la mía quería tenerla dentro de la película y si alguien piensa que soy una vanidosa pues pues igual que sí pero bueno, ¿es lo que hay? Es lo que hay pero no, no, es maravilloso lo que acabas de contar como también es maravilloso nuestro té súper comprometido quedan tres minutos de programa pero tú eres una mujer valiente con energía pues sin presionarte ni nada vas a pulsar el pulsador Ah, esto Sí Sí Pulsa Perdón que no lo he entendido bien Pulso Igual me he explicado todo yo mal Antes Luis Agavasa sin ninguna presión se va a someter al té súper comprometido Ay Dios mío Sin ninguna presión Elige entre 100.000 euros hoy o 10 millones de euros dentro de 10 años 100.000 hoy Vale Candela guarda guarda los 10 millones Noche de fiesta o Netflix Netflix bien acompañada Muy bien Tres elementos con los que no podrías vivir sin los que no podrías vivir Materiales Sí Pues no podría vivir sin jamón Por ejemplo no podría vivir sin una alimentación sana y no podría vivir sin alguna copita de vino tinto Eso Ya sabía que lo ibas a decir que tú y yo somos de vino tinto que nos gusta Sí El último lujazo que te diste El último lujazo que me di Pues anoche por ejemplo porque para mí eso es un lujo me aticé una rebanada enorme de pan tostada con tomate y un jamón buenísimo con una copa de Ribera del Duero Bueno, miento dos copas de Ribera del Duero que dije esto es Si es que la felicidad son las pequeñas cosas A veces creemos que para ser feliz pues no hace falta cabear iraní Un jamón maravilloso Un jamoncito y un vinito Y un lujo La última vez que has llorado Ayer Ayer porque no era ese texto Desde ayer cuando vino a casa y empezamos a empecé yo a hablar Me emocioné Me emocioné porque dije Ya es mío Ya lo tengo Ay, me estoy trabajando Aquí está el micrófono Perdón, sonido Fue una emoción tan tremenda de decir He cruzado el infierno pero ya te tengo bandida A la directora Digo bandida que eres una bandida Y lloré de emoción Qué bonito Qué bonito Vas a hacer ese personaje que estoy deseando verlo ¿Meta por cumplir? ¿Meta por cumplir? Pues me gustaría hacer una protagonista en cine Pues ahí lo dejamos Tengo dos películas que son protagonistas pero están en Pues en preproducción En preproducción Entonces Ya la preproducción ya sabemos que Puede ser una Pero eso es un sueño que me gustaría mucho Pues de ti Saturna como María son dos nombres de mujeres y son dos películas maravillosas Ojalá Pues desde aquí te mandamos una energía para que esa meta por cumplir se cumpla Y hasta aquí Y hasta aquí nuestro programa de hoy Muchísimas gracias por estar aquí Se nos ha hecho súper corto Así que por favor Vuelve Vuelvo Yo encantada Si además me gusta estar contigo me gusta hablar me gusta la comunicación y venir a contar cosas bonitas es grato Así que muchas gracias Pues te esperamos en el próximo programa con un jamoncito y una copita de vino Perfecto Y a todos ustedes no se pierdan este programa y por supuesto nos vemos en el siguiente en la siguiente con la piel de gallina Aquí les esperamos Gracias